¡Suscríbete al canal! No, esta mañana no, me la dio anoche Creo que al ratito de escribirle me contestó y me dio la key Bastante majo, la verdad Así que vamos a jugarlo, vamos a ver qué tal Y si os gusta, pues apoyadlo Tenéis enlace abajo en la descripción Compradlo, descargadlo, lo que queráis Pero darle un poquito de cariño, ¿vale? Porque se ve que es un juego al que le han puesto bastantes ganas Y... Hay que apoyar siempre a los estudios pequeños Si el juego es bueno, se dice Si es malo, se dice Pero se... Se le da voz al juego, ¿vale? Sea bueno o sea malo Yo intento darles voz a todos los juegos Como ayer traje un juego El de Tower Princess Que evidentemente no me gustó mucho Y lo dije, no me gusta Pero da igual Yo lo dejo ahí Le doy altavoz al juego Lo expongo a la gente que lo quiera ver Y oye, si hay gente a la que le guste Pues fantástico, ¿sabes? Porque hay gente para todo Y hay juegos para todo el mundo Yo soy honesto en mis críticas Eso seguro, ¿vale? Si hay un juego muy malo Nunca os diré que es bueno ¿Vale? Ni aunque me paguen Y si es malo Perdón, y si es bueno No os diré que es malo Simplemente porque lo odie o algo No En fin, que no sé que viene todo esto Shutter Pixel Dungeon Es un roguelike, ¿vale? Y un poquito a la vieja usanza Además por turnos Te mueves tú Se mueve el enemigo Bueno, se mueve al mismo tiempo El mismo turno, ¿vale? Y si tú no te mueves El enemigo no hace nada Y viceversa Tiene buena pinta Estuve haciendo una run Con el guerrero base Con el personaje base Y he desbloqueado al mago Sin querer Porque conseguí Creo que una runa La utilicé Y al utilizar la runa Pues desbloqueé el mago Creo Que era esto de aquí Medallas Esto Desbloqueé al mago Usando un pergamino de mejora Exacto Me dieron un pergamino Que mejora un arma La mejoré Y me desbloqueé el mago Sin querer Pero bueno, pasa nada Vamos a probarlo Eh... Cambios Ah, son los... Notas de parche y demás, ¿no? Guerrero Ah, no, pero espérate Borrar Vamos a empezar de nuevo Nueva partida Tenemos el guerrero ¿Qué por aquí? Ah, podemos ponerle un nombre No Quería ver los otros personajes Un segundo, ¿vale? Vale, guerrero El guerrero comienza con un sello roto único El cual genera blindaje sobre su salud El sello se puede mover entre armaduras Y puede transferir una mejora con él El guerrero también comienza con una espada corta desgastada Tres piedras arrojadizas Armadura de tela Un botere de agua Y una bolsa de terciopelo Identifico automáticamente Pergaminos de identificación Pociones de curación Y pergaminos de furia ¿Vale? Talentos El héroe gana un punto de talento al subir de nivel Talentos de mayor nivel Aparecen después de derrotar al segundo jefe Comida saludable Intuición del maestro de armas Identifica armas y armaduras El doble de rápido Ok Armas y armaduras cuando las equipa Sujeto de prueba Cuando el guerrero identifica un ítem Se cura dos de vida El blindaje máximo proporcionado por el sello del guerrero Aumenta en uno Ok Vale, vamos a probarlo Está el mago, ¿vale? Pero el mago lo jugaremos en otra round Si os gusta el juego y traemos más vídeos En fin, empecemos aquí Los niveles superiores de la mazmorra Constituyen el sistema desagüe de la ciudad A medida que la energía oscura Se arrastra hacia la superficie Las inofensivas criaturas del alcantarillado Se vuelven más peligrosas La ciudad envía patrullas Para intentar mantener la seguridad en la superficie Pero cada vez tienen menos éxito Este lugar es peligroso Pero al menos la magia oscura Tiene una presencia débil Vale, empezamos aquí Y las mazmorras son procedurales ¿Vale? Son distintas Esta es distinta a la que empecé antes Nos movemos con el WASD Hay cosas por el entorno Podemos identificar casillas Por ejemplo, la escalera Las escaleras llevan a nivel superior ¿Vale? Nada interesante aquí Aquí, agua turbia En caso de incendio Camina sobre el agua Para extinguir las llamas ¿Vale? Esto, puerta Supongo Nada interesante aquí Vale Es que hay un abismo, ¿no? Abismo, con tal cual No puedes ver el fondo Por cierto, estoy grabando Tengo audio Bien Esto es una trampa ¿Vale? Un pequeño soplador de dardos Debe estar escondido cerca La activación de esta trampa Hará que dispare el objetivo más cercano Sin embargo, debido a su edad No es muy dañina Ni siquiera esto oculta Vale, eso es una serpiente Y las serpientes No sé cómo matarlas, tío Estas serpientes de gran tamaño Son capaces de deslizarse rápidamente Alrededor de los golpes Lo que las hace bastante difíciles de golpear Tienen muchísima esquiva Sin embargo, los ataques mágicos O los ataques sorpresa Son capaces de atraparlas Con la guardia baja Puedes realizar un ataque sorpresa Atacando mientras estás fuera De la visión de la serpiente Una forma es dejar que alguna serpiente Te persiga a través de una puerta Y luego golpear justo cuando se mueve Hacia la puerta O sea, ¿puedo ser así? Vale, porque en mi anterior run Era imposible pegarme con ellas a Melee Vale, me han dado algo Que creo que está aquí Sí Semilla y hierbasol Lanzaste semilla al lugar donde quieras Que cargue una planta La hierbasol es famosa por las lentas Pero efectivas propiedades curativas De su salvia Sabia, perdón No salvia O sea, ¿puedo ser así? Curación vegetal Ah, vale La arrojas Y te curas al moverte sobre ella, ¿no? Vale, ratita Cuidado Ah Me ha escuchado Las ratas son más fáciles de matar Las ratas marsupiales son agresivas Pero débiles habitantes de las alcantarillas Tienen una mordida asquerosa Pero solo ponen en peligro la vida En grandes cantidades Vale Puedo tirarle una piedra, ¿eh? Toma Ah, y la puedo recoger Fantástico Una llave Vale, esto es una poción Que hay que beberse Para identificar, ¿no? Invisible Estás completamente camuflado Con el terreno circundante Haciendo imposible verte Mientras permaneces invisible Eres capaz de ser atacado O seguido Ataques físicos y efectos mágicos Como pergaminos y varitas Cancelaré inmediatamente la invisibilidad Turnos de invisibilidad restantes 20 A ver si la puedo aprovechar Toma Vale Comida Pergamino Pergamino Dine Uh Vale, otra poción plateada A ver, beber Más uno de fuerza, papi Uno de fuerza Salud 20 más uno Ok Lo de más uno es por la armadura, ¿no? Que tiene el personaje Profundidad máxima Uno Vale Pergamino de Berkanan Una runa mágica indescifrable Está inscrita en este pergamino ¿Quién sabe qué hará cuando se lea en voz alta? A ver Ahora eres consciente del mapeado del nivel Hostia, qué guapo ¿Y Sohuilo? Mejorar un ítem La espada Desgastaba un ítem Desgastaba más uno No tiene una piedra, ¿eh? ¡Y subo de nivel! Eh, nivel uno Una estrella Vale, pero no puedo mejorar Ah, sí que puedo, ¿no? Comida saludable Comer curados de vida al guerrero Cuando su salud está por debajo del 50% Y tres cuando está por debajo del 25% Creo que prefiero mejorar esto, ¿no? El blindaje me viene muy bien Más uno El blindaje máximo proporcionado por el ser y el guerrero aumenta en uno O sea que tendría, entonces 20 más 2 de vida, supongo 25 más Bueno, abrimos el cofre ¡Un escudo! Escudo redondo flameante Este gran escudo bloquea ataques de forma eficaz Y es un arma bastante buena en un apuro Típicamente esta arma cuerpo a cuerpo de tier menos 3 Tier menos 3 o tier 3 Inflige 3 a 10 y requiere 14 fuerzas para utilizar correctamente Probablemente esta arma es muy pesada para ti Normalmente esta arma bloquea 0-4 de daño Este bloqueo aumenta con las mejoras Tiene un encantamiento flameante Este encantamiento hace que las llamas salgan de un arma Encendiendo a los enemigos e infligiendo daño adicional a los enemigos que ya están en llama Hostia, que bueno, ¿no? Pero me hace falta fuerza para utilizarla A ver, ¿qué es esto? Ah, vale Identificación de ítems Esto es tutorial todavía, ¿no? No conocerás todas las propiedades de algunos ítems cuando los encuentres por primera vez El color de cada poción y el símbolo de cada pergamino es diferente en cada mazmorra El equipamiento no identificado puede estar mejorado o encantado si tienes suerte O puede que esté maldito Los pergamino de identificación mejora y eliminación maldición Y eliminar maldición son muy útiles si quieres reducir el riesgo de usar ítems no identificados Puedes encontrar una lista de todos los ítems que has identificado en la pestaña de ítems de tu diario Ah, mira ¿Qué es esto? ¿Dónde está la lista? Ah, mira Mapeo mágico Furia Vale Invisibilidad, fuerza, curación Esto es todo lo que he encontrado hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, ahora yo me bebo esto Me he envenenado, creo Ah, no Barrera de purificación Alguna fuerza extraña te encierra en una delgada barrera protectora, bloqueando todos los efectos dañinos desde el ambiente Eres inmune a todos los efectos del área mientras dura esta barrera O sea, que soy inmune a la trampa esta, ¿o qué? ¿Qué le pasa a la armadura? Descoser Esta armadura es liviana El sello roto del guerrero está fijado a esta armadura, otorgándole hasta dos de blindaje Dos de blindaje, por la mejora ¿Qué es descoser? ¿Cómo le pego, tío? Estos peces carnívoros no son habitantes naturales de los lagos subterráneos Fueron criados específicamente para proteger cámaras del tesoro inundadas Escúchame, tremenda paliza Me han pegado a los putos peces No me han dejado ni escapar Manejando la derrota Desafortunadamente, explorar más morras es una profesión muy peligrosa Y la mayoría de los aventureros eventualmente contrarán su muerte Si bien la suerte definitivamente puede jugar un papel Los mejores aventureros son los que usan cada pequeño truco para mejorar su probabilidad de éxito No te desanimes Es normal no llegar muy lejos a los primeros intentos El juego es difícil Conciéntate en aprender el juego y mejorar poco a poco Tremenda puta paliza Me han reventado, cabrón ¿Esto qué es? Empanada Uh, qué rico, ¿no? Vale, las ratas son topochas, eh Por cierto, la hierba, si le pasas por encima Se rompe y te puede dar cosas Bloquea la vista Mira, te da esto Gota de rocío Una gota de rocío cristalina Debido a la magia de este lugar, el agua pura tiene propiedades curativas menores Entonces, eso lo guardas en el odre Y te puedes curar uno O sea, cuanto más concentres en el odre De uno a veinte Te curas esa cantidad cuando lo uses ¿Sabéis? ¿Qué pasa? Fundido con las sombras Estás fundido con las sombras a tu alrededor Considiéndote invisibilidad y relativizando tu metabolismo Mientras seas invisible, los enemigos no pueden atacarte o seguirte Vale Mientras estás fundido con las sombras, la velocidad a la que ganas hambre se reduce Ah, que puedes tener hambre Quedarás fundido con las sombras hasta que cerca de ellas un enemigo entre en contacto contigo ¿Qué es esto? Fruta insípida Muy saca Mejoraría cocinándola con algún otro ingrediente Venga, bobo Pergamino Bruno Ramix Grande, coño Semilla de Floricnea Lásas semillas al lugar donde quieras que crezca Cuando algo toque una Floricnea, ésta estalla en llamas Pergamino nuevo Ingvi Mejorar un ítem Vale Me mejora la espada, ¿sabes? ¿Eso es una tumba? ¿Eso es una tumba? La pida del héroe Aquí ya es un guerrero sin nombre Un estimado golpeador de ratas Derrotó ocho enemigos antes de perecer Dejan sus posiciones en este mundo mientras pasan al siguiente Con esperanzas de que otro héroe pueda evitar su espeluznante destino Elegir examinar ¿Cómo? Hay muchas cosas de interés aquí ¿Cuál quieres examinar primero? Espectro Un espectro es un vengativo espíritu de un pecador Cuya tumba fue perturbada Siendo una entidad etérea es muy difícil golpearle con un arma regular Vale, ¿cómo hago esto, chicos? ¿Puedo tirar una semilla? ¿Pero cómo le baiteo para que pase por ahí? Vale, le he pegado Me curo con el odre Me ha dado otro escudo de esos ¿No? Pensé que me había dado un escudo Vale, ya está, ¿no? Siguiente nivel Ah, no, hay más puertas ¡Pum, vaya guantazo le he dado! ¿Qué es esto? Racionar los alimentos más eficaces Es una de las mejores cosas que puedes hacer Para mejorar tus probabilidades de supervivencia Es mejor pensar en la salud y el hambre Como recurso que debes gestionar En lugar de mantenerlos llenos en todo momento Estar famílico quita salud Y estar lleno te cura lentamente Sin embargo, si tienes salud completa La regeneración de salud que tienes al estar lleno Se desperdiciará Vale, ¿y cómo sé cuánta hambre tienes? Estás hambriento Pero, ¿cómo lo sé? Sientes que tu estómago te pide comida Pero no es demasiado urgente todavía El hambre aumenta lentamente Mientras pasas tiempo a la mazmorra Eventualmente comenzarás a perder vida por el hambre Mientras eso pasas tu salud Me hermana en vez de regenerarse Vale Dice que no es urgente aún Puedo esperar un poco, ¿no? Vale, una poción verde A ver Menos mal que se ha prendido fuego En el agua Venga, tontito Porque tengo aquí como dos llaves Ah, llave de acero Llave de cristal Jardín Más uno de fuerza 14 Me pide 14 para usarla, ¿no? Sí Vale, pues le voy a dar lo de antes ¿Qué es esto? La armadura Hambriento ¡Es una runa! Nice Identificación En realidad, permanentemente todos los secretos Un solo ítem ¡Eh! Estoy famélico, ¿no? Tienes tanta hambre que duele El hambre aumenta lentamente Mientras pasas Vale Me voy a comer una empanada ¡Uy, va! Un cáliz Un cáliz de sangre No tengo una llave que encaje aquí Cáliz de sangre Este cáliz brillante de plata Está extrañamente adornado Con gebas afiladas En el borde ¿Cómo que equipar? ¿Y para qué me lo equipo? Pinchazo Te pinchas a ti mismo Y tu esencia vital Se drena hacia el interior del cáliz Más uno Más dos Más tres Vale, ahora la pregunta es ¿Qué camino tomo, tío? ¿Puedo bajar Y puedo subir? Las escaleras llevan al nivel inferior ¿Qué voy? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Es que no lo sé Las mazmorras están llenas de pu... Esto ya lo sé, coño ¿Qué me han dado? Ah, vale Tutoriales Puntos de referencia Jardín Ah, pero aquí no hay nada Aquí no hay nada Aún no puedes irte El resto de la mazmorra espera debajo No entiendo ¿Tengo que buscar algo aquí? Puedes oír enemigos moviéndose en la oscuridad Pared Tiene que haber un botón, ¿no? A ver Ajustes ¿Cuál es buscar? Examinar La E Eso no lo sabía Ah, si la presionas de nuevo Examinas A ver si hay algo más Has notado algo, dice Me cago en Dios ¿Esto qué es? No el explorador Los Null son humanoides parecidos a las hienas Se encuentran en las alcantarillas y las mazmorras Aventurándose a la superficie de vez en cuando Los exploradores Null son miembros reguladores de su manada Regulares No son tan fuertes como los fieros Ni tan inteligentes como los chamanes Logro desbloqueado No veis Monster Hunter Derrota a 10 enemigos en una sola partida Turquesa Paralisado ¡Eh! ¡Eh! Está famélico ¿Otra vez? Vale ¿Qué pasa? Trampa enfriante Cuando se activen los químicos de esta trampa Congelarán rápidamente el aire alrededor de su ubicación Encontré una trampa por la cara Vale Cerrado Una antorcha Y la llave Bueno, una llave ¿Qué es eso de allí? ¿Qué es eso de allí? Por aquí puedo bajar a otro lado No habrá tiempo para entrenar con las armas y armaduras que encuentres en la mazmorra Por lo que necesitarás fuerza bruta para usarlas de manera efectiva Las pociones de fuerza mejoran directamente tu poder físico Y son una forma más efectiva de cumplir con los requisitos de equipos más pesados y de mayor nivel Es importante enfocarse en ítems más pesados y de mayor nivel Pero no ignores por completo el equipo que puedes usar antes Una vez que estés lo suficientemente profundo en la mazmorra Necesitarás equipamiento de alto nivel para sobrevivir Pero primero debes sobrevivir al tiempo suficiente como para poder equiparlo ¿Qué es esto? Stilus arcano Este stilus arcano está hecho de alguna piedra oscura muy dura Usándolo puedes escribir un glifo mágico en tu armadura Pero no tienes el poder de elegir qué glifo será El stilus lo decidirá por ti Un elemento básico de aventura Cuando una mazmorra se oscurece, una antorcha puede ayudar Vale ¿Qué es eso? Puedes vilumbrar un pozo en las profundidades del abismo ¿Puede que haya algo ahí abajo? ¿Y cómo llegó a él? ¿Qué se hace con ese pozo, chicos? Coño Perotudo ¡Un mímico! Los mímicos son criaturas mágicas que pueden tomar cualquier forma que deseen En las mazmorras casi siempre eligen la apariencia de un cofre del tesoro Para atraer aventureros desprevenidos Los mímicos de oro son mímicos más duros que intentan atraer a los aventureros más fuertes Tienen mejor botín, pero son mucho más fuertes que los mímicos normales Nah, me muero Estoy muerto aquí Al puto pozo, hermano Rankings A ver Ah, vale El ranking de mí mismo, ¿no? Me ha matado una piraña gigante Y aquí me ha matado un mímico de oro Lo que pasa es que lo que no entiendo Copiar el salón de... Es cuándo subes y cuándo bajas Porque he subido y había otras caderas y abajo ¿Cuál tomo, tío? Y en la anterior no podía bajar No lo entiendo eso ¿Esto qué es? Salón de los héroes O sea, qué juego tan difícil la madre que me parió Voy a echar otra Con el guerrero Vale ¿Quieres coger eso, coño? Vale Invisible Mira, otro pozo de estos El poder del conocimiento irradia del agua de este pozo Bebe un sorbo para revelar los secretos de los ítems equipados Y revelar todos los ítems del piso actual Pirañas No me jodas Ah, mira Esto te marca los enemigos que están a la vista Ese botón de ahí Mientras tomas un sorbo Sientes que el conocimiento fluye por tu mente Hostia, cuánta peña, ¿no? Mierda Ah, sí Una espada Y encima subo de nivel Sí, buenísimo Vale, ¿esto qué era? Vale, cuando identifico, curo Las identifico al doble rápido No Espérate Me gusta mucho eso, tío Vale, a ver esta espada Me pide 12 de fuerza 2 a 15 Vale Para el siguiente nivel O si consigo una poción de fuerza No sé cómo combatir pirañas, eh No tengo ni idea, tío Vale, ¿por dónde es? ¿Por aquí, no? ¿Cien o qué? Este ácido pegajoso Se aferra a tu piel Derritiéndola lentamente Este sienos Te hará daño constante A lo largo del tiempo Pero puede lavarse Inmediatamente en agua Vale Coño, había una trampa aquí No puedes ver el fondo Mira, otro pozo de estos ¿Puedo tirarme al abismo? ¿Y qué ocurre? ¿Si te tiras? Dejo pasar el tiempo Y le pegamos Bien ¿Porción de fuerza? No Velocidad Correrás a 3 de velocidad Pero realizarás todas las demás acciones A velocidad normal ¿Qué es esta piedra? Piedra de intuición Esta piedra rónica Contiene una versión más débil De la magia que se encuentra En los pergaminos En lugar de identificar directamente Un ítem Funcionará con tu intuición Lo que te permite intentar Identificar el tipo de poción Pergamino o anillo Adivinando Adivinar correctamente Preservar la magia en la piedra Permitiendo ser usada Una segunda vez Está guapo Vale, comida No sabes lo que hay dentro Hasta que lo abras Puede ser un mímico Vale, no es un mímico Entonces Yo puedo utilizar la piedra Aquí Adivina cuál es el tipo de ítem No identificado Si adivinas correctamente El ítem será identificado Tu piedra de intuición Ha sido preservada ¿Lo he adivinado? ¿Lo he adivinado O lo que hace es inscribir En el pergamino Ese hechizo? Porque es muy distinto, ¿no? Hostias Pero ahorita es 250 de oro Un mismo nivel Me muero, ¿no? Mierda Creo que me muero No muero por nada, ¿eh? Fruta insípida Prima lejana de la putrevalla El frutón en forma de pera De los arbustos de fruta insípida Sabe ceniza apelmazada La fruta es asquerosa e insustancial Pero no es venenosa Tal vez podría cocinarse Ahora puedo también Identificar esto, ¿no? Fuerza ¡Correcto! Vale, entonces tengo Su fuerza suficiente, ¿no? Fuerza 11 ¿Cómo? Debería tener más fuerza, ¿no? La poción de fuerza ¿No me da un punto de fuerza? ¿Hemos sido engañados? Mierda Me mata, ¿no? ¿No llega? Este juego es muy difícil ¿Pero por qué no me ha dado El punto de fuerza? Debería haber tenido 12 de fuerza Y poder equiparme la espada, ¿no? Madre mía Qué difícil, chaval Pero qué pique tengo, ¿eh? Me ha gustado mucho Espero que a vosotros también Tenéis en la escena de descripción Si queréis más vídeos Dejad un like Y poco más Nos vemos ¡Gracias!